Errores más comunes que cometemos al hablar inglés. Hay distintas estructuras gramaticales en el inglés a las que debemos acostumbrarnos al querer aprender a hablar este idioma, ya que en muchos casos cambia totalmente la forma de expresar algo o simplemente se trata de términos que no existen en nuestro idioma. Estos son algunos ejemplos de los errores más comunes que cometemos al hablar inglés. Si te sientes identificado con alguno, déjanos saber en los comentarios. A continuación te mostramos esta tabla para que tengas una referencia de en qué momento utilizar estas preposiciones que en ocasiones nos causan algo de confusión. Olvidar la S de la tercera persona. Uno de los errores más comunes al empezar a estudiar inglés. Como norma general, añadimos una S y añadimos ES si el verbo acaba en S. Mucho que recordar, ¿no? Pero con el tiempo te saldrá natural. Es muy común que añadamos una S cuando no debemos en uno que otro plural, ya que en inglés existen plurales irregulares que hay que aprender para evitar cometer este error. Uno de los errores más recurrentes, por ejemplo, es confundir el plural de person. Por ejemplo, ¿hay muchas personas aquí? There are a lot of persons here. ¿Incorrecto? There are a lot of people here. Correcto. Correct. No usamos los phrasal verbs. Los phrasal verbs no existen en español como tal. Y aprender sus significados y entender todas sus traducciones en función de la preposición que les acompaña es un poco difícil, ya que en muchos casos no se le puede hacer con su significado directamente, al menos no al momento de hacer la traducción directa o mental. Oraciones sin sujeto. Nos olvidamos de poner el sujeto en las oraciones. En ocasiones es necesario para darle un poco más de sentido a la frase. Ejemplo. It is important to read every day to be a good writer. Incorrecto. It is important to read every day to be a good writer. Correcto. Equivocarnos al elegir entre los verbos make y do. Ambos se pueden traducir como hacer, pero hay algunas diferencias en su significado. Se usa do para acciones, actividades y trabajos en un sentido amplio. Como de realizar. En general, estas acciones y actividades no producen objetos físicos. Do homework. Do a job. Se utiliza make en el sentido de fabricar, elaborar o crear. Se usa para actividades en que se crea algo que se puede tocar. Un objeto físico. Make breakfast. Make a dress. No obstante, en muchas expresiones que se utiliza make, su sentido no es fabricar, ni hacer. Y muy a menudo do, parece más apropiado. Pero son expresiones establecidas que hay que memorizar. Make a decision. Make a choice. Pasa mucho también al utilizar good y well. Good es un adjetivo y well es un adverbio. Good modificará una cualidad del sustantivo, mientras que well complementará un adjetivo, verbo o adverbio. She is a good student. She dances well. En español, utilizamos el artículo en lugares donde en inglés no es correcto. Por eso, es normal que cuando no dominamos esta lengua, utilicemos este artículo creando frases incorrectas. It's time to go to bed. Correcto. It's time to go to the bed. Incorrecto. Caer en los false friends. Como quizás sepan, los false friends son las palabras que se parecen mucho en inglés y en español, pero tienen significados muy distintos. Esto hace que los utilicemos incorrectamente y tengamos grandes equivocaciones al hablar o escribir. Algunos ejemplos frecuentes. Billion. No es un billón, sino mil millones. Actualmente. No es actualmente, sino de hecho. Constipated. No significa constipado, sino estreñido. Carpet. No es carpeta, sino alfombra. Otros ejemplos. Esperamos que hayas aprendido algo de este video. Oh, digo, esperamos que hayas aprendido algo de este video. Cuéntanos, ¿cometes algunos de estos errores? ¿En qué nivel de inglés crees estar actualmente? En la descripción del video te dejamos una lista de e-books recomendados para aprender o mejorar tu inglés. Un idioma que te abrirá muchas puertas, sobre todo en el mundo laboral o como emprendedor. Aquí te dejamos otros videos interesantes. Un saludo.